¡Hola quimuchitas y quimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videíto. Y bueno pues hoy les traigo un maquillaje de la paleta este de low color, así que espero que les guste. Voy a ver qué colores utilizo. Ya no les hablo más y empecemos con el maquillaje. Estoy utilizando este corrector de Focayure que es en el tono 101. Lo apliqué así que estoy esperando que se quede un poquito y ya lo difuminé con los dedos también. Voy a comenzar utilizando esta sombra de aquí, un anaranjado oscurito. Estoy utilizando estas cintas de aquí que son de papel para poner a los lados y así me evito de limpiar con las toallitas desmaquillantes. Así que si tienen algo o puede ser cintas de scotch también, no sé, lo que tengan a mano. Entonces en esta zona primero lo que es el naranja. En esta zona a toquecitos todo. Poniendo a toquecitos toda esta sombra. Más o menos seguían hasta aquí, vean. Así. Bueno voy a hacer el otro ojo igual lo mismo. No se olviden de difuminar estas líneas. De la misma manera vamos a colocar este todo. Bueno con esta misma brocha van a venir aquí en la parte donde está más marcado y vamos a difuminarlo todo. Muy bien. Así que primero sacuden su brocha bien o si tienen esos limpiadores, estos de aquí limpian la brocha y empiezan a difuminarlo. Voy a empezar poco a poco a difuminarlo. De esta forma. Para que no se vea esa línea muy marcada. Así que tratar, no tiene que ser perfecto, solo un poquito. Difuminarlo. Y aquí voy a colocar otra sombra, así que nada más quiero sacarle lo marcado. Listo, ahora vengo por aquí y hago lo mismo. Voy a utilizar esta sombra ahora. Dar el siguiente color. Y lo vamos a estar difuminando aquí toda esta parte. Qué bonito se ve este color. La paleta de Do Color la verdad es que también tiene muy buena pigmentación, chicas. Como pueden ver y notarlo. Ese anaranjado. Este más oscurito. Luego regreso con la brochita esta que no tiene ese color tan marcado. Y difumino. Más o menos tendría que quedarles de esta forma. Así. Y ahora voy a estar haciendo el corte. Una toallita desmaquillante me quité un poco de la sombra. Ahora voy a estar utilizando el mismo corrector, el de Focayure. Y voy a estar ahora perfeccionando lo que es el corte. Así que lo llevan así y lo difuminan muy bien. Más o menos así. Lleguimos. Lleguimos. Despacito. Y jalamos. Los voy a estar difuminando aquí con el dedo nomás. Y voy a difuminar en esta zona de aquí. Del final. Y a toquecitos. Para que no quede de esta manera. Ahora voy a estar utilizando este color de aquí que es color satinado. Así que aquí mismo le voy a estar colocando lo que es toda la sombra satinada. Así que en todo este sitio. Pueden utilizar una brocha plana o puede ser una que tenga como más pelitos. Otra vez esta brochita. Y voy a estar colocando la primera sombra que puse. Y voy a estar dando una difuminada aquí mismo, chicos. Para que se pierda un poco lo que es el color. Y aquí también. Así que hacer el delineado. Puede ser con uno en líquido. O puede ser en plumón también como yo estoy utilizando. Voy a marcar hasta aquí. Luego me voy a quitar esto. Y ahora sí voy a tratar de guiarme de esto para hacer mi delineado mejor. Voy a estar utilizando las Hikari, chicas, de la Kimo Lashes. También les voy a dejar el link de las pestañas en la descripción. Voy a estar utilizando el primer de Yassie, chicas. Este de aquí. Que es súper bueno, la verdad. Me ha encantado. Voy a estar utilizando un poquito. Uy, me echo mucho. Ya bueno. Y en estas partes de aquí. Voy a estar utilizando la base de Utsuo. Así que con una esponjita vamos a empezar a difuminar todo. Voy a estar utilizando ahora el corrector de Utsuo. Es en el número 2. Voy a estar poniéndolo aquí y aquí. Y aquí. Y ahora nomás a difuminarlo todo, chicas. Polvo suelto. Voy a empezar a sellar todo esto. Voy a utilizar este verde de aquí. Pocándolo en esta zona de aquí, chicas. Con una brocha. Como pueden ver, esta de aquí es pequeña. Así que cojan una brocha que sea chiquita. Solamente en esta parte es donde vamos a poner el verde. Ahora voy a pasarme máscara y regreso. Ya por último, ahora voy a utilizar este color de aquí. Con una brocha pequeña para poner en el lagrimal. Así que voy a ubicarlo en esta parte de aquí. En estas dos partes. Como que quedó súper bonito el maquillaje. Con estos tonos. El contorno, rubor y iluminador. Con esta paleta de Rude, chicas. Es de estadura. Bueno, voy a estar utilizando este de aquí para hacer el contorno. Voy a utilizar este rubor de aquí. Y voy a utilizar este iluminador. Poner un poquito de iluminador aquí. Así que pigmenta también muy bien. Solamente que es un poquito suavecito a los que siempre utilizo. Pero está bien para así utilizarlo cuando salimos a la calle. Y eso aparte que tiene rubor, contorno y todo eso. Y bueno, que muchitas. Ahora voy a estar utilizando de la colección de Delance y de labiales. Aquí también les voy a dejar el link de su tienda. Voy a estar utilizando, yo creo que, este labial de aquí. Déjenme checar a ver qué tal. Quimochitas, el labial que utilicé es este de aquí. Y bueno, mis quimochitas. Espero que sí les haya gustado este look. La verdad es que el labial lo pueden cambiar con otro. Si quieren uno más fuerte. Aunque, bueno, para mi parecer. Como el maquillaje está un poquito cargado en los ojos. Pues un labial bajito quedaría muy bonito. No se miraría pues extraño. O como que muy llamativo o algo así. Se miraría bonito pues de esta forma que lo perro. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal. Muchitas, si les gustó este maquillaje. No olviden compartir este video. Y también regalarme unos deditos arriba. Y bueno, muchitas. Ahora sí ya me despido. Cuídense mucho. Y gracias por ver este video hasta este punto. ¡Suscríbete al canal!